Las hojas se caen apuntando el suelo, en la palma de Phoenix siempre sus hojas tú las vas a ver y van a estar apuntando el cielo. Nosotros tenemos con nuestros pies bien en la tierra, pero nuestros ojos siempre fijos en Jesús, como en la palma de Phoenix. Siempre nuestra mirada tiene que estar fija a Jesús, al Señor. Tercero. Bueno, la palma va a determinar la altura de la palma, la determina la profundidad de su raíz. Mientras más profunda es la raíz, buscando el agua, la fuente, más alta es la palma. Dime tú cuán profunda es tu intimidad con Dios y te diré cuán grande van a ser tu ministerio y tus carismas. Aquí pasa algo que siempre cuando entramos en una conversación vemos a hermanos con carismas y de inmediato queremos tener esos carismas. De inmediato queremos cantar, de inmediato queremos predicar, de inmediato queremos poner las manos. Pero tenemos que preocuparnos de que primero nuestras raíces estén en la fuente. A lo mejor la raíz va a tener en tierra ágida, en tierra seca, va a tener que profundizar mucho la raíz buscando la fuente. Pero mientras más profunda sea la raíz en la fuente, más alto va a ser nuestro ministerio. Preocúpate hermanos, de que la raíz esté en la fuente, de que la raíz sea firme, fortalecida, porque dependiendo de la raíz va a ser la altura de tu ministerio, va a ser la altura de tu fe, va a ser la altura que vas a tener en una relación con Dios. Muchos, muchos quieren tener en una relación con Dios, muchos quieren tener en una relación con Dios, muchos quieren tener en una relación con Dios, muchos quieren tener en una altura sin tener raíz, pero créanme que ante la primera tormenta van a seguir volando. Depende de la raíz, de la profundidad de la raíz va a ser la altura de tu ministerio. Cuarto. La palma da unos frutos, la palma da frutos, da el coco, que es típico de la palma, pero da otro fruto que se llama dátil, los dátiles. La palma era un lugar donde llegaban los que estaban cansados, los que tenían calor. Imagínate en una tierra desierta donde no hay árboles, ver una palma es llegar a un paraíso porque ahí hay sombra. La palma da sombra y te da frutos. El coco tú lo paga, que tenía agua y el dátil, el dátil dicen, porque todo esto lo estuve leyendo, que el dátil es como una fruta energética. Tú comías un dátil y te daba energía. Mira qué lindo, el Señor nos llama a ser una palma, a poder dar sombra al que está cansado, a poder dar frutos a aquellos que están cansados y agobiados. Hoy el Señor te está llamando a ti también a dar frutos y a poder cobijar a otros. Pero para eso tenemos que tener una raíz profunda para poder ser altos, para poder dar buena sombra. Entonces, cuarta característica es que la palma da sombra y da frutos. Vamos a repasar. La primera era que es signo riqueza. La segunda, que sus hojas apuntan al cielo. La tercera era que mientras más profunda es la raíz, más alta es la palma. Y la cuarta es que la palma da sombra y da frutos. Mira qué lindo. Mira lo que el Señor nos está llamando a lo que, cuál es la mirada del Señor sobre nosotros. Pero hay una característica que a mí me encantó de la palma. Que la palma es flexible. En esos tiempos, en la tierra del Señor, la tierra donde David estaba escribiendo, habían tormentas de tierras tremendas, tremendas. Y la palma tiene una cualidad, que viene la tormenta y la palma la puede arrastrar por el piso, se dobla por todos lados, las hojas tocan el piso, la palma vuelve, viene de nuevo la tormenta, la lleva para el otro lado y la palma se flexiona totalmente. Y después que pasa la tempestad, la palma de a poquito empieza a volver a su lugar y la hoja empieza nuevamente a apuntar el cielo. Mira, mira David, seguramente David cuando escribía este salmo estaba viendo una tempestad y estaba viendo cómo la palma se doblaba entera y después volvía a su eje. Y nos está llamando que con Jesús, con nosotros, con Dios, pueden venir las tempestades más grandes a nuestra vida. Pero si mi raíz está profunda en la fuente, yo podré tocar el piso, me podré doblar entero, pero yo no me voy a salir del lugar donde estoy plantado. El Señor me va a hacer volver a ponerme de pie. A lo mejor David veía cómo los duranos pasaban por al lado volando, pasaban volando muchos árboles y la palma no, seguía ahí mismo. Y ¿sabes qué es lo más lindo de todo? Es que la palma, los frutos que da la palma, florecen después de la tormenta. Después que el árbol, la palma volvió a su eje, las hojas volvieron a apuntar el cielo, después de eso, pum, 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 salen las dátiles y salen los cocos. Es después de la tormenta. Es después de la tormenta donde florecen en nosotros los mejores carismas. Es después de la tormenta donde nosotros florecen los testimonios. Después de la tormenta, nace lo mejor de nosotros para poder darle a los demás. Qué hermoso mensaje nos deja David en este salmo. Tener una raíz profunda en la fuente. Que nuestra mirada siempre esté apuntando a Dios. Que podamos ser sombra a los que están cansados. Poder dar frutos a otros. Y que a pesar de la tormenta más fuerte de harina, nosotros no podamos salir volando, sino quedar plantado donde el cielo nos dejó y dar los mejores frutos. Hermanos, tú y yo estamos llamados a ser palmas y no un bonsais. Por último, el Señor nos llama a ser cedro. El cedro es un árbol muy especial. Yo también lo aprendí ahora que lo leí. Ahí me fui a Google a estudiarlo. No me había dado cuenta que en la bandera del Líbano, el signo que sale en el medio de la bandera del Líbano, era un cedro, era un árbol. Y me fui a Google a ver qué significaba el cedro. Y encontré que el cedro es un árbol muy especial, porque se da, es característico de las tierras áridas y secas, de allá de las tierras de mi Señor. Bueno, y uno, el sembrador allá, va con una semilla de cedro, planta la semilla del cedro, y esa semilla se demora cinco años, cinco años en comenzar recién a florecer. Cinco años, hermanos. O sea, el sembrador puso la semilla, volvió a un año, nada. Volvió al segundo año, nada. Volvió al tercer año, nada. Al cuarto año, nada. Y recién al quinto, cuando volvió a ver esa semilla, había florecido. Y dice que después de cinco años que comienza a florecer, en un par de meses, se convierte en el árbol más grueso y más grande de esas tierras. Dice que una familia puede juntarse de la mano para tratar de abrazar el tronco, y no van a poder porque es muy grueso, es muy grande ese árbol. Imagínate, cinco años se demoró para que recién comenzara a crecer, y después que comienza a florecer, en un par de meses, se convierte en el árbol más grueso, más grande. Y su madera es la mejor madera que existe para hacer un mueble, para hacer cualquier trabajo, porque perdura los años. Nunca se echa a perder. Pero me llamó la atención de que por qué se demoró cinco años en florecer. Claro, esas semillas son sembradas en tierras árides, en tierras llenas de piedras. Y dicen los estudiosos que la semilla es como un taladro, que comienza a salir la raíz, y la raíz empieza a taladrar las rocas, porque son tierras de mucha roca, y empieza a taladrar, buscando esa raíz, buscando la fuente del agua, que está muy abajo. Son tierras muy secas. Y empiezan, empiezan, empiezan la raíz a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, hasta que encuentran la fuente. Pero dicen que cuando la raíz del cedro encuentra una roca donde no la puede taladrar, porque es muy dura, dice que la raíz del cedro empieza a bordear la roca, la bordea, la bordea, la bordea, la bordea, como que abraza esa roca, y de ahí sigue buscando la fuente. Abraza la roca, y sigue buscando la fuente. Yo he encontrado ahí un mensaje muy, muy hermoso. Porque hay veces en nuestra vida en que no podemos taladrar la roca. Hay veces en nuestra vida que nos encontramos con situaciones que son muy difíciles de luchar. Y es ahí que el Señor nos dice, cuando no puedes, abrázalo. Cuando no puedes con aquello que es tan difícil, abrázalo. Si tú hoy te encuentras con una enfermedad, una enfermedad terrible, que te ha desgastado en una lucha, abraza tu enfermedad. Porque tú cuando abraces tu enfermedad, tú seguirás buscando la fuente que es Dios. Mientras estás tratando de romper la roca, tú perdiste tu horizonte en Jesús. Perdiste la mirada en Dios. porque lo único que estás empedernado a nacer es taladrar esa roca. Si no puedes, abrázala para que sigas buscando a Jesús, para que sigas buscando la fuente de agua. Abraza tu enfermedad. Abraza tu dolor. Pero no pierdas el tiempo. Sigue buscando la fuente que es Dios. Cuando la raíz llega a la fuente, comienza a florecer. Cinco años se demoró la raíz hasta empezar a florecer. La palma y el cedro tienen una cualidad en común. que mientras más años mejor son. Es más, el texto de David lo dice más abajo. Aún en su vejez darán frutos. Aún en su vejez darán frutos. Hermano, tú que estás escuchando. Tú que estás viendo. A lo mejor tú has pensado que ya estás mayor de edad. A lo mejor tú piensas que ya a tu edad hay que dejar que otros hagan las cosas. Tú tienes mucho que dar. Tienes mucha sombra que dar. Tienes muchos frutos que entregar. Especialmente a los que estamos más abajo los jóvenes. Ya no los tan jóvenes como uno. No hay viejos. Te quiero decir algo. En Dios no hay jubilación. Dios no jubila a nadie. Tú sigues siendo la persona tan importante para Dios y para los demás. David nos estaba diciendo tenemos que ser como la palma. Tenemos que ser como el cedro. Y el cedro y la palma mientras más edad daba mientras más edad tenía mejor árbol árbol son. 300 años dura una palma. Y quizás tú recién tienes 70 tienes 80. Pónele que tengas 100. Casi un tercio de la vida de una palma. Hermanos este mensaje ha sido con mucho amor. El Señor lo ha puesto en mi corazón para entregárselo a cada uno a cada uno de ustedes. A no tener un corazón de bonsai. A que es tiempo y es hora de comenzar a dar frutos. De que hay personas que necesitan de tu mensaje. Las estadísticas en Chile son tremendas. Las estadísticas de los abortos, las estadísticas de los suicidios, las estadísticas de la violencia intrafamiliar. Hemos rompido todos los récords. Ya las estadísticas están por las nubes. ¿Y qué vas a hacer tú y yo? ¿Vamos a seguir teniendo un corazón de bonsai y dejar que otros se mueran sin conocer a Dios? Es tiempo de dar frutos. Es tiempo de comenzar a pensar en grande y hacer cosas grandes. Si no la haces tú ¿Quién la va a hacer? Es tiempo de dar frutos, hermanos. Es tiempo de florecer. Vamos a pedirle al Señor en esta tarde al terminar este video a que nos venga a cambiar nuestro corazón. A que saque esos pensamientos de nosotros, esos pensamientos mezquinos de un Dios chiquitito. Que nos saque ese pensamiento de bonsai y nos regale un corazón de un león. De un león que piense fuerte en la fuerza. Que coloque en nosotros esas semillas de palmas, de cedros. y que saque de nosotros esa semilla de bonsai. Vamos a llamar a milagritos para que nos acompañe a hacer un momento de oración por cada uno de nosotros que estamos escuchando y viendo este video. Padre celestial, Señor, te pedimos que derrame tu amado Espíritu Santo en nosotros. Te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestros pensamientos, te entregamos nuestra midrada, Señor. Señor, sopla, sopla, sopla sobre nosotros. Sopla un nuevo ventecostés en nuestra vida que saque de nosotros esos pensamientos chicos, esos pensamientos mezquinos, Señor. Padre, coloca en nosotros esas semillas de palmas, esas semillas, Señor, de cedros y saca de nosotros, Señor, esos pensamientos de bonsai. Sana nuestras raíces, sana nuestras raíces, Señor, de todo aquello que viene de nuestros antepasados, de todas aquellas situaciones que vienen, Señor, desde nuestro momento en que fuimos engendrados. Padre, sana nuestras raíces desde cuando éramos niños. Padre, sana, Señor, si tenemos una raíz atada, Señor, si hay unas ataduras en nosotros por daño, por dolor, ven a romper esas ataduras, Señor, rompe las ataduras que no han dejado, Señor, otros en nosotros para que nuestras raíces sigan creciendo buscando la fuente que eres Tú. Padre celestial, si hay raíces en nosotros que están cortadas, hoy restaura, Señor, restaura nuestras raíces, restaura nuestras raíces, Señor, para que sigan buscando Tu fuente, la fuente de agua viva, Señor. Padre, si tenemos raíces congeladas, si tenemos un corazón congelado, frío, donde no podemos amar, donde nos cuesta abrazar, nos cuesta que nos abracen. Padre celestial, si tenemos congelado nuestro corazón por heridas que no han dejado, derrama el fuego, Señor, derrama el fuego que venga a derretir todo lo que está congelado en nuestro ser. te pido por cada uno de los hermanos que están escuchando y viendo este video, sopla, sopla, amado Espíritu Santo, sople, amado Espíritu Santo, sople, restable sus raíces, sálenlas, sálenlas, sálen sus raíces, sálen su intimidad, su interior, su corazón y sopla fuego, Señor, sopla fuego, gloria a ti, Señor, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, Señor. Espíritu, Espíritu, que bajas como un fuego, como el Pentecostés, bendíganos de nuevo, Espíritu, Espíritu, que bajas como el fuego.